Con la ayuda de una pistola de calor aplicamos 90 grados celsius tiempo de 4 minutos. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Retiramos el flex. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. Con mucho cuidado vamos a retirar la carcasa intermedia. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Retiramos el tornillo. Ahora vamos a levantar la chapa de metal. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Desconectamos la cámara delantera. Desconectamos la cámara. Desconectamos la cámara. Extraemos la bandeja SIM y microSD. Ahora tenemos que retirar los tornillos de la placa base. Desconectamos la cámara. 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 Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Ahora vamos a levantar la chapa de metal. Utilizamos cinta doble cara especial para dispositivos móviles. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Vamos a levantar la chapa de metal. 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 Y ya está. 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 Y ya está.